Una excelente noticia para el sector arrocero, el Parlamento aprobó un nuevo fondo para este rubro. Tras la iniciativa que fuera elaborada por la Asociación de Cultivadores de Arroz y presentada posteriormente por el Poder Ejecutivo al Parlamento, éste aprobó la nueva herramienta financiera a la que accederá el sector. El proyecto que finalmente fue introducido a la rendición de cuentas determina que los arroceros recibirán 2 dólares por cada bolsa de 50 kilos producida en los últimos 3 años. Los fondos que serán vertidos sobre el sector con el fin de paliar el incremento de los costos que afectan la actividad y que se calculan en 40 millones de dólares partirán de la retención porcentual que realizará el Gobierno a las exportaciones de este cereal. La noticia fue bien recibida por los arroceros, rubro que ha iniciado la siembra en una campaña que nuevamente deberá apostar a la alta productividad de forma de paliar los costos que en promedio se ubican por encima de los 2.100 dólares por hectárea. Según el diputado José Carlos Cardoso, quien preside el Parlatino, urgía que el sector contará con un apoyo financiero ya que a su entender éste se encuentra en una situación económica a la que definió de alerta naranja. Si volvemos a utilizar un fondo, un mecanismo de fondo que se utilizó en algunas crisis, lo que demuestra que estamos ante un problema, ¿no? El Uruguay está, yo diría, alerta naranja, no meteorológica sino arrocera. Tenemos una alerta naranja, porque el Uruguay está obteniendo niveles de rendimiento muy altos en cuanto a la cosecha de arroz. El país ha incorporado una cultura arrocera, fíjese todo lo que significa incorporar el arroz. El arroz no es como la soja, que es un secano de coyuntura. Se planta, se levanta y se van y pueden no volver. El arroz implica planificación, implica regadío, implica canales, implica tomas de agua, implica cultura de arrocero, implica maquinaria establecida en el país, implica molinos. Y el Uruguay ha ido construyendo eso. Y hoy estamos con niveles óptimos de rendimiento, promedio de encima de los 140 bolsas por hectárea. Estamos en 8.000 kilos, 7.500 kilos. Sin embargo, los arroceros nos pidieron hace un par de meses que por favor aprobáramos en la rendición de cuentas la autorización para un fondo arrocero. Si no, no podían plantar. Es decir, que les diéramos la garantía de que iba a haber, que ellos van a tomar el préstamo. Es un préstamo, el Estado no participa como subsidio. El Estado solamente aparece acá como garante de la operación, nada más. Porque le va a retener a los molinos al momento de exportar la plata de los préstamos. Los productores piden los préstamos al sistema financiero, a la SAFAP o al Banco República. Y este préstamo, que son 2 dólares por bolsa promedio obtenido en los últimos 3 años, es lo que les está permitiendo plantar este año. Y como se sabe que ese va a ser aprobado, ya comenzaron a hacerlo. Lo que demuestra es que estamos como en el 2012 en una crisis de vuelta. En una crisis del sector arrocero. Es notorio que estamos en una crisis. No se quiere decir en voz alta, pero hay que reconocerlo para saber, primero para estudiar cuál es el problema. El problema no son los rendimientos, el problema no son los niveles de capacitación de nuestros productores, que es altísimo la eficacia que tenemos para producirlo. Los temas son los costos. El gasoil, los productos importados que se utilizan, la semilla, el agua, que lleva más de 20 bolsas por hectárea. Más de 20 bolsas por hectárea. Digo, hay un componente muy alto ahí de insumos que está siendo prácticamente impiables porque una zafra sin ganancias está bien, dos, tres, pero donde eso se continúe, el productor deja de hacerlo y perdemos, repito, no es que un productor pasa a hacer otra cosa, se pierde la cultura arrocera. ¡Gracias! ¡Gracias!